Hola, hola, ¿cómo están? Perdón por tanto tiempo sin subir un video, pero la escuela se me estuvo complicando un poco, no había tenido mucho tiempo de hacer muchas cosas, pero bueno, ya estoy de regreso y estoy de regreso con este look que es muy muy natural, muy ligerito, sobre todo porque me habían pedido así... looks para la escuela o para chavitas, no sé, de 16, 17 años o aquellas ya chavas más grandes, 20, 23, que no se pintan mucho, creo que este look es una buena recomendación, en lo personal me ha gustado mucho, créanme que lo he estado usando diario, diario, y me gustó mucho, espero que ustedes también y las dejo con el tutorial. Vamos a empezar, como pueden ver no tengo nada en mi cara, para que vean que es bien rápido, voy a poner mi correo en toda la ojera, ahora voy a usar el polvo que viene aquí abajo, tomo un poco, y voy a utilizar esta brochita, que es como una mofeta, no sé qué marca es, tomo el polvo, quito exceso, y en movimientos circulares, porque como es polvo mineral, se debe de aplicar con movimientos circulares, para que penetre mejor en la piel, y den los mejores resultados. Voy a definir mi rostro, estoy usando este cuarteto de L'Oreal, y bueno como pueden ver ya, si lo uso bastante, sobre todo estos dos colores, que los combino para definir, con la misma brochita igual, tomo los dos colores, y en circulitos, con movimientos suaves. Voy a poner una prebase, estoy usando la de Organics, por arriba y por abajo. Ya que tengo la prebase, voy a usar esta sombra, que es de Magic, es un color natural, pero es como satinada, tiene muchos brillitos. Pueden ver como brilla. Y la voy a aplicar con una brocha de este tamaño, es grande, porque la voy a aplicar en todo el párpado, entonces tomo la sombra, y por todo el párpado, hasta la ceja, puedes usar cualquier sombra, color beige, carne o hueso, no sé, como le quieras llamar, que sea satinadita, y la aplicas por todo tu párpado, aquí en la comisura interior del ojo. Tú puedes dejar tus ojos así, bueno, con rímel y y tu rubor, se ve bien padre, o puedes poner un lápiz color azul marino, y les voy a enseñar, pero primero les voy a enseñar así nada más como se verían los ojos con el puro rímel, entonces, en chino, mis pestañas. Ya saben, en tres partes, para que se vean más grandes y inclinados. Estoy usando el de la marca Principesa, de de Chedraui, y lo voy a... el movimiento zigzag para que se pinten mejor. Mejor así como yo. Y también en las pestañas de abajo. Y con este look siento que resaltan mucho los ojos, a pesar de que no no ponemos demasiada sombra, y es una sombra que casi no se ve, pero como que las pestañas lucen más y abre los ojos. Me gusta. Ahora vamos con el rubor. Estoy usando este de Jordana, un color coral. Lo voy a aplicar con esta brocha que apliqué el polvo. Tomo un poquito y por todas las mejillas, aquí en las manzanitas. y lo subo así como en una C hasta casi la 100. Y este look me gusta mucho como queda con rubores coral y rositas. Es como muy muy natural, pero que sí resalta bastante la la cara te ves arreglada. Ahora les voy a enseñar con el lápiz azul marino y voy a delinear el ojo. Lo pueden delinear por dentro nada más, en la línea de agua o por fuera. Yo lo voy a hacer por fuera pegado a las pestañas. Y aquí voy a hacer una colita. ¿Pueden ver? Me gusta mucho cómo se ve. Abre más los ojos. Ahorita lo vamos a difuminar. Pero vean, me gusta. Y luego aquí arriba voy a hacer un triangulito. Y lo voy a llevar la línea hasta antes. No voy a tocar esta parte de aquí. Y esto sobre todo si tienes ojos pequeñitos te va a ayudar bastante a a abrirlos. ¿Ven ya? Cómo resalta demasiado. De verdad que me encanta y es bien rápido de hacer ahorita porque está ya brillable y así. Pero es bien rápido en serio. Voy a difuminar un poquito la la línea. Estoy usando ah, por cierto una esponjita. También aquí arriba difumino para que no se vea tan marcado. Solo quiero que se ve ese color pero que no sea así la línea muy gruesa. El rubor bueno, ya lo pusimos. Ahora para los labios otro color que ha sido como mi favorito del mes es el tono palo de rosa que ya se los había mostrado creo en mis labiales favoritos. Es un rosita pálido y me gusta mucho, mucho así para para de diario. me gusta mucho no sé y bueno este es el look de hoy espero que les haya gustado que les sirva y nos estamos viendo bye